A manos llenas Me diste todo lo que se puede entregar Hacia la buena A manos llenas Te di mi vida, mi confianza y mi querer Enhorabuena Y que gran pena Porque al besarla despedía en su miel Su amarga pena Yo no la culpo Porque ha jugado con su amor Y esa es su pena Yo fui el primero que a sus brazos se acercó Pero no es justo Porque al besarla toda mi vida robó Y ahora lo sufro Yo fui el primero que a sus brazos se acercó Pero no es justo Porque al besarla toda mi vida robó Y ahora lo sufro Y ahora lo sufro No la bendigo Porque ella sufre un gran dolor Y una gran pena No la bendigo Porque ha jugado con mi amor Y esa es su pena Y esa es su pena Y ahora lo sufro